Noah de la serie a las hombres primitivos de 26 años, se casó con su prometida de 27 años durante una ceremonia íntima el miércoles. Estamos muy emocionados de comenzar nuestra nueva vida juntos como esposo y esposa y esperamos construir nuevos recuerdos como nuestra propia familia. La pareja le dijo a People en exclusiva, Dios bendiga a todos por todo el amor y apoyo. Noah también mencionó que la fecha del 15 de agosto fue elegida porque es el segundo aniversario de la reunión de la pareja. El mismo Noah diseñó el anillo de compromiso, Billy se desempeñó como el padrino de Noah y su madre Amy le regaló a la prometida de Noah un anillo de piedra azul para guardar su ramo de flores. Pero Amy que combatió con éxito el cáncer de pulmón avanzado el año pasado, era muy consciente de la importancia emocional del día. Estamos muy felices por ellos dijo, conteniendo las lágrimas les deseamos años de felicidad. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, nosotros somos el Yoyotops y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.